El doctor Marvin Bonilla de Aboganic dijo que nuevamente reportan escasez de timbre y papel sellado, lo que podría afectar las operaciones y trabajos de los abogados. Efectivamente todos los años, desde el 2017 para acá, en los meses de diciembre de cada año, siempre ha habido escasez de papel sellado, de protocolo y de testimonio y de timbre. Bueno, generalmente era por un periodo corto de tiempo, a mediados de diciembre, ya a finales de diciembre ya no había de ningún tipo de papel sellado ni timbre. En este año hemos visto la misma modalidad, a finales de noviembre se escaseó el papel sellado, muchos abogados nos afectó porque tuvimos que ir a comprar por grandes cantidades, pero hay muchísimos abogados que no tuvieron esa oportunidad y no compraron. Ahora, el asunto es que desde este, estamos el primero de diciembre y en la DGI, en muchos lugares de la DGI ya sacaron de circulación los timbres de todas las denominaciones, excepto la de 76 Córdoba. Por ejemplo, en Granada o en Managua, en algunos lugares, no hay ya papel, perdón, ya no hay este timbre de ninguna denominación, solamente los de 76 Córdoba. Llaman a las autoridades a tener un mayor control de las ventas para no ser víctimas del acaparamiento y el agiotaje que quienes compran en cantidad y luego les revenden al gremio. Nos afecta porque hay mucho agiotaje, es decir, hay mucha acaparación o mucha gente acapara el papel sellado y después lo revende. Hay papeles sellados que cuestan 16 Córdoba que lo venden hasta 50 a final de año, cada papel sellado. Entonces, no hay un control de las autoridades respecto al acaparamiento anual a final de año de el papel sellado, de los timbres y todo lo relacionado. Eso porque muchas escuelas aún ocupan el papel sellado para las notas y esas cosas. Entonces, ¿qué nos afecta? Nos afecta porque esa actuación de acaparamiento de algunas personas inescrupulosas del papel sellado nos está afectando. En este caso, la DGI debería de tener un control porque yo no consigo que hay un acaparamiento de papel sellado a grandes cantidades. Hay personas, yo por lo menos la otra vez presencié, en una ocasión presencié en una DGI, un ministerio de escena y crédito público, de un departamento a una persona que se llevó como 300 papeles sellados. Entonces, ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Deben de estar definitivamente reguladas por la DGI, que es la encargada de estar fiscalizando este tipo de situaciones para que cada año no tengamos ese problema. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.